Por estos días, ante la lesión que sufrió en el juego frente a Nacional, el nariñense Breiner Castillo aprovecha las sesiones de trabajo para hacer sus pinitos como técnico. Aunque dice que todavía quiere seguir jugando, sueña con dirigir dentro de poco. Me gustaría empezar con decisiones menores, dirigir en decisiones menores, creo que sería lo ideal, sería más atractivo, sería tomar experiencia. El arquero de 37 años adelanta sus estudios virtuales para ser avalado por ATFA, curso que ya han realizado varios de sus excompañeros con los que quisiera algún día compartir el banquillo técnico. El caso Mayer, el caso Alex Viveros, el caso Freddy Hurtado, Mario Yepes, o sea, yo creo que hay de dónde formar un gran grupo de trabajo. Su liderazgo ahora lo pone al servicio de los jóvenes de Envigado. Él es zurdo, él es zurdo, él es zurdo, dale, cuando quiera. Poderlos ayudar a que su camino sea, no más fácil, porque no será más fácil, sino que ayudarles en cosas que pronto ellos no han vivido y que uno a través del consejo les puede transmitir. Su paso por varios equipos del fútbol colombiano, del exterior y la selección colombia, hoy le dan al hombre de barbacoas nariño la suficiente experiencia para guiar a los que apenas comienzan. La vena de entrenador se ha ido despertando poco a poco en él, y nada raro que dentro de poco lo veamos no de cortos, sino de traje. Gracias.